Ayer me maldecías Ayer me condenabas Y al correr de los días Poco a poco me amabas Ahora me quieres mucho Yo te quiero también Y sin embargo lucho Porque nunca nos dejemos de querer Ahora me quieres mucho Yo te quiero también Y sin embargo lucho Porque nunca nos dejemos de querer Ahora me quieres mucho Yo te quiero también Y sin embargo lucho Porque nunca nos dejemos de querer Ahora me quieres mucho Porque nunca nos dejemos de querer 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 Porque nunca nos dejemos de querer